Hoy, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, es crucial recordar que el uno más rico de la población mundial posee más riquezas que el 95% de la población total y que 713 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema. En Navarra, el 17,2% de la población vive actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social. Estas cifras no son solo estadísticas, representan vidas e historias de personas que a menudo tienen que lidiar con el odio, el miedo o el rechazo que reciben por parte de la sociedad. A su situación deben sumarle la aporofobia a la que se enfrentan cada día. Hoy, las organizaciones sociales queremos denunciar el preocupante auge de discursos de odio dirigidos hacia las personas más vulnerables, así como las consecuencias que estos tienen sobre sus vidas. Los discursos de odio no son solo palabras, son armas que pueden llevar a la violencia y a la deshumanización de dichas personas. Los discursos de odio no son las que se enfrentan a la violencia y a la violencia y a la violencia y a la violencia. Es fundamental combinar la demanda social, con la acción política. Es importante contar con políticas públicas en las que la pobreza sea el objetivo central. Por ello, reclamamos el desarrollo del Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad, que fue firmado por todos los grupos en el Parlamento de Navarra en el año 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!